Gracielita, fuiste mi gran amor. Y yo quisiera volar pa' hacerte un hidito, luego después llenarte de amor, suave y quedito. Y es que me estás llenando de amor, llenando todito. Y es que me estás llenando de amor, llenando de amor por ti, llenando de amor. También yo te amé con la misma pasión. Y siempre, siempre tendrás un lugar en mi corazón.